Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina, bienvenidos a un nuevo video. En una ocasión anterior yo he hecho un video que se llama Estudiar Agronomía, pero realmente en ese video hablo muy poquito sobre la carrera en sí, entonces quería hacerles un video como mucho más específico. ¿Cuáles serían como los intereses de una persona que quisiera estudiar Agronomía? ¿Cuál es el perfil de un agrónomo, ya una persona que estudió Agronomía? Quiero hablarles un poquito sobre el proceso de admisión a la universidad, el plan de estudios en mi universidad, más o menos el proceso, las principales materias que llevas. Quiero hablarles también un poco sobre a qué te puedes dedicar una vez que estudias Agronomía y hasta el final preguntas frecuentes y también hasta el final les voy a dejar las mallas curriculares que ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata esto de mallas curriculares. ¿Cuáles serían los intereses de una persona que puede estudiar Agronomía? Que no le dé asco, así como la tierra, los insectos, que le gusta estar en el campo. Te puedes dedicar a muchas cosas diferentes, algunas de oficina, otras de laboratorio, otras en campo, también la docencia. Esto va a depender mucho de tu enfoque, lo que a ti te guste, pero por lo regular el agrónomo pues está en el campo, está tal cual viendo cultivos, está de un lado para el otro, no es una persona que esté metida en una oficina, es un trabajo como muy dinámico de estar para todos lados. Entonces esa es una parte importante, debe interesarte a mi punto de vista las ciencias básicas, debe interesarte la naturaleza, el medio ambiente, también esta parte como de negocios, creo que es importante, de preferencia si te gustan los números, también puede ser algo muy, muy, muy beneficioso para ti. Y bueno, ahora vamos con el perfil del ingeniero agrónomo. ¿Cuáles son las capacidades que tiene un ingeniero agrónomo? Bueno, principalmente, como cualquier universitario, creo que la habilidad de resolver problemas, de saber dónde buscar y cómo solucionar problemas. Manejo de recursos vegetales y animales, también dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Elaboración de proyectos agrícolas. Resolver problemas de procesos productivos, es decir, de producción en campo o en laboratorio o en invernaderos o dependiendo de dónde trabajes, pero resolver problemas que tengan que ver con producción agrícola. Tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente, creo que es básico también para los agrónomos. Una, por la parte del cuidado del medio ambiente y dos, por la parte de recursos. ¿Por qué? Porque un ingeniero agrónomo también se va a encargar de que bajen los costos en lo posible y que sea una mayor producción. Entonces, pues optimizar estos recursos va a ser muy, muy importante. Un ingeniero agrónomo debe tener también la capacidad de dirigir, de manejar personal, de trabajar como en la organización de la empresa. También puede encargarse de la parte de inocuidad, puede estar tal cual en el área de producción, puede resolver problemas que tengan que ver con la parte legal. Tiene capacidad de trabajar tanto en campo como en laboratorio. Saber manejar datos. Esto es básicamente, o sea, como a grandes rasgos, el perfil. No quiere decir que solo puedas dedicarte a esto, puedes dedicarte a más cosas. Lo vamos a ver más adelante, pero este es como el perfil del agrónomo tal cual. Y bueno, ahora vamos a la parte de qué se trata la carrera de agronomía. A grandes rasgos, la carrera de agronomía se trata de que tú aprendas diferentes sistemas de producción agrícola para, valga la redundancia, producir materias primas. Estas pueden ser vegetales, pueden ser animales de granja, pueden ser árboles, por ejemplo, maderables. Pero también debes entender cómo el contexto, entonces debes aprender también cuestiones de biología, debes aprender cuestiones de, pues, medio ambiente, ecología, cómo es que funciona, digamos, el planeta Tierra. Pero también un agrónomo puede dedicarse a temas de conservación, temas de ciencias aplicadas, a la docencia, a la divulgación científica, temas de microbiología, genética, estadística, física. Puedes encargarte, por ejemplo, de puras cuestiones que tengan que ver con riego. Puedes trabajar, como lo había mencionado antes, en la estandarización de procesos tal cual en una empresa, pues, mejorarlos. Pero también un agrónomo puede participar en el área de post cosecha, es decir, una vez ya que se hacen los cortes, que se hace la cosecha de los insumos, cómo va a ser como todo este manejo. También un agrónomo se puede dedicar a eso. En temas de certificaciones, también en subproductos de la materia prima, también puede involucrarse un agrónomo en esto, porque tiene conocimientos básicos que pueden funcionar también en esta área. En pocas palabras, un ingeniero agrónomo puede dedicarse a muchísimas cosas y eso va a depender de ti, de lo que a ti te gusta, qué te vas enamorando durante la carrera, porque son tantas las cosas que puedes hacer, que realmente yo pienso que para tomar una decisión de a qué te vas a dedicar, ya serían los últimos semestres, por ahí séptimo semestre, octavo semestre, al menos quinto semestre, para que tú decidas como, ok, quiero irme a esta área de agronomía. Un ingeniero agrónomo puede dedicarse, por ejemplo, a la parte de viverismo, es más, un ingeniero agrónomo puede dedicarse a producción de plántula para envernaderos o para productores, puedes dedicar, o sea, las posibilidades son infinitas, eso ya va a depender de ti, de tu ingenio, de lo que te interese, de si quieres estar en una empresa o si quieres hacer cosas por tu lado, porque obviamente, pues, un agrónomo también tiene la capacidad de emprender su propio agronegocio. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de admisión a la carrera de agronomía, por lo menos en mi universidad. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario Cuba, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Entonces, bueno, para entrar a la UDG tienes que hacer un examen de admisión, que tengo entendido que es el mismo examen para todos, pero aquí lo que varía va a ser el puntaje, porque cada carrera tiene diferente puntaje mínimo para que tú puedas entrar. Entonces, haces el examen de admisión y después se va a tomar en cuenta tu promedio de la prepa y el promedio que sacas en el examen de admisión, que es de conocimientos básicos y también te hacen un examen de inglés y ya va a depender de eso, pues, el puntaje que saques, el cual publican en internet ya unas semanas después a ti te van a dar la fecha. Previo a todo esto, cuando tú te inscribes a hacer el examen, tienes que llevar tus documentos a la UDG y ellos ya tienen que tener todo. Si no entras a la carrera, vas por tus documentos y si entras a la carrera, pues, ya todo lo tienen en la universidad. Y, bueno, ¿cómo es la carrera tal cual en la UDG o cómo se maneja? Dentro de su plan de estudios tenemos cuatro principales áreas de formación. La primera va a ser la formación básico común obligatoria. Esta sección de tu plan de estudios es la que llevas con todos los demás, digamos, estudiantes del centro universitario, es decir, con la gente de otras carreras. Y las materias que llevas en esa parte, pues, de la carrera te las voy a dejar escritas de este lado para que no se haga tan largo el video. Después de eso, vas a llevar las básicas común obligatorias, que esas son las materias que debe llevar todo agrónomo. O sea, todos, todos, todos los agrónomos, no importa el enfoque que tú tengas de agronomía, todos lo tenemos que llevar y eso es como, pues, por lo menos para tener el contexto, ¿no?, de qué se trata. ¿Por qué razón? Porque en agronomía hay como diferentes ramas principales, ¿sale? Entonces, uno sería agrónomo zootecnista, que estos son los que están más enfocados a producción de animales o de huevos, pues, de cerdos, de vacas, etcétera. Y estamos los agrónomos fitotecnistas, que estamos más enfocados a lo que es producción de plantas. Pero también están los agrónomos que están enfocados a temas de bosques, ¿sale? Serían como ingenieros agrónomos forestales y estos están más enfocados, puede ser a conservación o, pues, diferentes actividades, pues, en el bosque. Entonces, esta área de básico particular obligatoria te va a dar chance como de que tengas como un panorama más amplio de qué se trata cada cosa para que vayas decidiendo qué es lo que a ti te gusta y cuáles son tus posibilidades. Después viene la parte de especializante selectiva y optativas, ¿sale? Y ya en esta parte de la carrera, que es más o menos a partir de quinto semestre, vas a llevar materias que tienen que ver con el área en la que a ti te gusta. Por ejemplo, si ya decidiste, ok, yo quiero ser, como en mi caso, ingeniero fitotecnista, entonces ya vas a tomar puras materias que van enfocadas a plantas y no vas a tomar materias que tengan que ver con producción de animales porque, pues, no es tu interés. Y en las materias optativas puedes meter materias de otras carreras, por ejemplo, yo las materias que metí, por ejemplo, yo las materias que metí, una fue como más de administración y de, pues, cómo realizar proyectos agropecuarios, etcétera. Y otra fue de biología, de la carrera de biología, que también está en mi centro universitario, pero eso ya va a depender de ti 100%. Si tú quieres que también esas optativas sean como materias de agronomía, también puedes hacerlo y no pasa absolutamente nada. Te voy a dejar también por este lado cuáles son las básico-común obligatorias a grandes rasgos y en las especializantes selectivas y optativas no porque son muchísimas las materias que puedes meter y cómo vas a decidir cuál es meter o cómo llevarlo. Bueno, en la carrera de agronomía existe algo que se llama mallas curriculares. Estas mallas curriculares te las van a dar el primer día de clases, el día que tengas como, digamos, la bienvenida y todo eso, te las van a dar y en estas mallas pues vienen tal cual las materias que debes llevar dependiendo del área de especialización que tú quieras. Son como unas 8 o 10 diferentes mallas curriculares, entonces te las voy a dejar todas hasta el final del video. Bueno, y una vez que acreditaste todas estas materias tienes que hacer la parte de prácticas profesionales y en el caso de agronomía en la UDG las prácticas profesionales tienes que hacerlas fuera de la universidad, ¿sí? en alguna empresa puede ser en la misma ciudad de Guadalajara o puede ser en otra ciudad de la República o puede ser incluso fuera del país pero pues esto implica un poco más de trámites, un poco más de dinero, entonces un poco más de organización pero de que puedes hacerlo puedes hacerlo sin ningún problema y te piden pues en la universidad que tú vayas buscando qué empresas te interesan, ¿no? Vayas ahí buscando, vayas mandando tu currículum, eso es un proceso bueno, en el caso fue un proceso de varios meses pero por ejemplo si tú tienes un tutor en la escuela o algún maestro con el que te hayas como, que hayas tenido como mucho click puedes como preguntarle y puedes conseguir hacer las prácticas profesionales con estos maestros también se puede porque muchos maestros de la Universidad de Guadalajara pues también tienen sus empresas o trabajan en empresas o tienen proyectos personales o conocen a muchas personas dentro del medio y te pueden ayudar a encontrar una empresa para hacer tus prácticas profesionales yo tengo como muchas preguntitas que ustedes suelen hacerme entonces quiero contestar algunas de ellas ¿llevas muchas matemáticas? bueno, un poquito antes en el video ya les había platicado cuáles son más o menos las materias entonces ustedes se van a dar cuenta pero si llevas matemáticas en general llevas materias de ciencias básicas es decir que llevamos materias de matemáticas llevamos materias de física y llevamos materias de química no tan especializado diría yo eso ya sería cuestión de que tú te metas a un posgrado o que te claves más en algún laboratorio puedes trabajar como voluntario en algún laboratorio irte clavando más y más pero durante la carrera si trabajamos en laboratorio si vemos cosas de pues sí básicamente sí matemáticas química física básicamente sí llevamos es difícil la carrera pues difícil yo diría que sí o sea no creo que sea la carrera más fácil del mundo pero es una carrera muy bonita y creo que si te interesan estos temas no se te va a hacer tan difícil y también depende como de tus habilidades y de tus capacidades ¿cuántos años de estudio? bueno en mi universidad de eso va a depender de ti hay gente que mete más materias o menos materias la carrera está diseñada para que tú puedas terminarla entre tres años y medio y cinco años entonces ahí ya vas tú mediando qué rollo eso va a depender como les comentaba del número de materias que metas por semestre de las actividades que tengas por ejemplo si trabajas o no después de clases o que hagas después de eso va a depender cuántos años te tardes en terminar la carrera lo normal son cuatro años más las prácticas profesionales ¿qué es lo que más se te dificultó de la carrera? yo creo que las materias que tienen que ver con matemáticas son las que más se me dificultaron por ejemplo las materias que tienen que ver con estadística se me hicieron algo complicadas y las materias que tienen que ver con hidráulica por ejemplo ya con cuestiones de física de líquidos y eso se me hicieron un poco complicadas y las que se me hacían más sencillas eran las que tenían que ver con cuestiones de química cuestiones de como microbiología y cosas así eso me llamaba más la atención y se me me parecía más sencillo también me parecía algo complicado cuando tenía que memorizar muchos nombres porque yo soy más como de entender el concepto de qué se trata y saber cómo buscar información pero no tanto de memorizar y hay maestros en mi universidad que son como de la vieja escuela y si quieren como que te aprendas así los nombres y eso a mí se me hacía muy difícil la verdad entonces esa es la parte que a mí más se me hizo complicada de la carrera ¿cuáles son las principales universidades para estudiar agronomía en México? bueno las que más suenan las que más tienen renombre de agronomía en México serían la NARRO serían Chapingo y sería mi universidad la Universidad de Guadalajara y bueno algo que me me dicen mucho me comentan mucho es sobre todo de las matemáticas que les da miedo que sea muy difícil mira yo no soy buena para matemáticas y sí me costó trabajo pero me enfoqué en pasar las materias en hacer las cosas este creo que me acuerdo que en primer semestre se salieron una gran cantidad de compañeros pero yo pienso que te vas a enamorar por ahí a partir de cuarto quinto semestre cuando empieces a ver ya materias especializantes cuando empieces a ver como tal cual la carnita o sea como aplicado todo lo que ves los primeros semestres es como para que entiendas el contexto de que se está hablando cómo es que funciona el agua cómo es que funciona el aire cómo es que funciona la tierra todo esto otra cosa que me dicen mucho y no entiendo por qué es que les sus papás o tíos les hacen comentarios de que si estudias agronomía vas a ser pobre o nunca vas a ganar bien y yo no entiendo mucho el por qué les dicen eso por qué razón porque agronomía se trata de producir materia prima y todos necesitamos materia prima por ejemplo alimentos todos necesitamos alimentos entonces por qué razón una persona que estudia agronomía sería pobre no lo sé no lo sé no sé por qué piensan eso pues yo sí te recomiendo la carrera como te mencionaba anteriormente puedes trabajar en muchísimas cosas las posibilidades son no infinitas pero sí muchas muchas posibilidades y bueno ahora sí les dejo las mallas curriculares las chatas las las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recuerdo que tanto en mi cuenta de Instagram como aquí en YouTube estoy constantemente compartiendo información sobre huertos urbanos, agricultura ecológica, medio ambiente y sin más por el momento amigos nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.